La salsa de queso cheddar es un condimento ideal para los amantes del queso. Rápida y fácil. Seguro que harás las delicias de cualquier paladar. Para hacerla vamos a necesitar 200 gramos de queso cheddar, 500 mililitros de leche, 50 gramos de mantequilla, 50 de harina de trigo, sal, y pimienta negra molida. Comenzamos fundiendo el queso. Para ello lo cortamos en dados y lo añadimos a un cazo junto a la leche. Cocinamos todo hasta que se derrita el queso completamente. Para evitar que se pegue, pon el fuego a media temperatura y remuévelo continuamente con una varilla. A continuación preparamos una bechamel fundiendo la mantequilla en otro cazo y añadiendo la harina de trigo sin dejar de remover. Lo cocinamos a fuego medio hasta que se tueste la harina ligeramente. Con esta salsa de bechamel conseguiremos aportar consistencia a nuestra salsa además de una textura más cremosa. Sin retirar del fuego, vertemos un poco de la mezcla de cheddar y leche y removemos también con una varilla hasta que los ingredientes se integren totalmente. Repetimos el proceso hasta terminar con toda la mezcla. Cuando la salsa ya haya espesado, cocinamos durante 5 minutos sin dejar de remover para que la harina se cocine por completo. Salpimentamos al gusto. Servimos y ya tenemos lista nuestra deliciosa salsa cheddar para combinarla con los platos que más te gusten. ¡Seguro que se te ocurren un montón de ideas! ¡Cuéntanos! Nosotros te proponemos combinarla con nuestra receta de barbacoa americana. ¡Seguro que te encantará! Y recuerda, si no quieres perderte ninguna de nuestras próximas recetas, ¡suscríbete a nuestro canal!